Luego de que a nivel nacional se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad alisa la compra de una barcaza de segunda mano para generar más electricidad a base de combustóleo para la central termoeléctrica en Punta Prieta, municipio de La Paz, opción que consideran los expertos altamente contaminante y cara, Hernando Vidales Méndez, delegado de Coparmex, indicó que es importante que se den a conocer las características del equipo en mención. Cabe recordar que la embarcación servirá como unidad móvil de emergencia y tiene un costo estimado de 400 millones de dólares. Sí, efectivamente, de que se requiere un apoyo de energía extra, por lo que ya hemos traído por los zapagones, pues se necesita. Pero sí sería conveniente conocer mayor información de este tipo de equipo que se ha mencionado, que van a adquirir o van a traer, pues para obviamente poder proporcionar mayor energía a la población de los cabos. Para CPC Noticias, Guillermina de la Tova.